Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para el blog de la plataforma de contenidos politicaymedios.net. Hoy vamos a hablar de un libro recién publicado a finales de 2018 en el que nos encontramos. El libro se titula El príncipe moderno de Pablo Simón, un libro muy interesante que trata muchos aspectos de ciencia política. Comenzamos. El príncipe moderno, un libro publicado a finales del año 2018 por el politólogo español Pablo Simón, pues es el objeto de la entrada del blog de esta semana. Hacer una crítica a un libro de un colega de la universidad española y sobre todo de un colega vivo, pues siempre te pone en un aprieto, ¿no? No es lo mismo hacer una crítica de un autor clásico o de un autor de otro país clásico, pues que ya está muerto, ¿no? O de otro país en el que probablemente pues no le llegue, especialmente si hablamos una lengua diferente, ¿no? Pero en este caso, pues uno tiene una situación un tanto incómoda, ¿no? Un tanto incómoda porque esta persona, Pablo Simón, pues es una persona muy conocida en los medios de comunicación españoles y en la ciencia política española. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña exposición de motivos de la obra, de esta obra de Pablo Simón y siempre pues con argumentos y es decir, el fenómeno hater, pues queda siempre al margen, ¿no? Si veis los vídeos de politicaymedios.net nosotros manejamos argumentos, podemos estar equivocados o no o alguno de vosotros pues estará más o menos de acuerdo con los argumentos que manejamos. Pero este fenómeno hater tan típico de las redes sociales, algunos comentarios en algunos vídeos van por ahí, en nuestro canal de youtube de politicaymedios.net, pero nosotros no lo hacemos, ¿no? Entonces vaya por delante pues un poco el afán constructivo, ¿no? De estos vídeos de crítica a libros de autores vivos, ¿no? Bueno, comenzamos entonces a examinar brevemente el príncipe moderno de Pablo Simón y os voy a contar un poco lo que no nos ha gustado tanto de este libro. En primer lugar es un libro un tanto superficial y yo creo que es superficial a la fuerza porque trata un montón de temas de ciencia política, por poner solo unos ejemplos, ¿no? Trata sobre el estado, cómo se configura, de dónde viene y hacia dónde va, trata de uno de los fenómenos más importantes en sociología política, cómo es el poder, qué componentes tiene, cómo se desengrana, ¿no? Pues sus dinámicas internas, también los sistemas de partidos, un fenómeno tan amplio como la globalización, también se analizan algunas pautas de voto de los ciudadanos y se analiza también la socialdemocracia, que es un tema amplísimo, ¿no? Y también relacionado con ello los problemas y los problemas del denominado estado del bienestar o del malestar en la actualidad, ¿no? Sí, también la problemática de los parlamentos o un fenómeno también amplísimo y relacionado con el nacionalismo como es el federalismo, la distribución federal del poder. Por lo tanto, se tratan tantos temas que el libro tiene que ser a la fuerza muy superficial y pasar de puntillas por cada uno de estos temas que se van tratando, ¿no? Sí. En segundo lugar, otra carencia de este libro es que es una visión muy de ciencia política. Bueno, el autor no lo oculta porque al principio del libro lo deja claro, ¿no? Que su visión es una visión politológica desde la ciencia política, pero seguro que a muchos lectores pues le puede quedar corta, ¿no? Es decir, existen más explicaciones, no sé, desde la economía, desde la sociología y desde muchos otros puntos de vista. De manera que el libro está un poco sesgado ya de principio en el sentido de que todo este relato sobre estos temas tan amplios pues son de ciencia política. Es decir, ¿qué queremos decir con esto de que tiene un sesgo de ciencia política? Quiere decir que los fenómenos políticos se analizan como propios de la ciencia política, se autoexplican, ¿no? También he de decir que en este sentido yo, también como politólogo, pues tiendo un poco a hacer lo mismo que hace Pablo Simón, ¿no? Tenemos este sesgo de explicar la política desde la propia política, pero el hecho de que yo sepa que yo tengo este mismo sesgo pues no me ciega para decir que este libro, leyéndolo, pues tiene una explicación muy monocausal, muy de ciencia política, dejando al margen, insisto, pues explicaciones, por ejemplo, sociológicas muy interesantes que se apuntan a algunos lugares del libro pero que no son lo fuerte del libro. Y después, un poco relacionado quizá con el primero de los elementos que acabamos de comentar, el hecho de que el libro sea algo superficial porque trata muchos temas, pues el libro no ofrece la bibliografía clásica de cada uno de los temas que se van tratando. Yo creo que esta insuficiencia pues tiene que ver un poco con el carácter divulgativo del libro. Quizá la editorial también haya forzado al autor a hacer un libro pues más divulgativo, relajando las citas bibliográficas. Sí se ofrecen citas sobre estudios empíricos de las realidades, de todas estas realidades que se van tratando a lo largo del libro, estudios empíricos más recientes, pero faltan los grandes clásicos y yo reivindico siempre los clásicos como un elemento muy importante para explicar lo que está sucediendo aquí. Ahora, bueno, estos serían tres elementos que yo pues le pondría pues una pequeña falta este libro de Simón, ¿no? Pero sin embargo también nos ha gustado, los elementos que nos ha gustado, voy a hablar de dos grandes áreas en las cuales pues me ha gustado, ¿no? Es esta visión de conjunto, ¿no? Esta visión de conjunto. A buen seguro muchos lectores agradecerán que el libro recoja una visión de conjunto de toda la ciencia política. Tiene el problema de que esto superficializa, pero también tiene el beneficio o tiene la virtud de que de un solo golpe de mirada en un solo libro, en este libro, pues puedes conocer los principales elementos que estructuran las líneas de investigación, las preocupaciones de la ciencia política contemporánea, ¿no? ¿Sí? Y luego, en segundo lugar, a mí personalmente me ha gustado más, es el hecho de que hace el autor de recurrir siempre a ejemplos internacionales en los más diversos temas que va tratando, ¿no? Se nota que el autor controla bastante la política comparada, de manera que a veces pues nos pasa, a mí mismo me pasa, yo lo reconozco que ponemos el énfasis demasiado en la comunidad política en la que hemos nacido, que conocemos mejor, en mi caso España, ¿no? Bueno, pues Simón, por ejemplos de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de países del Este, de Latinoamérica, ¿no? En un conocimiento bastante profundo de los debates que han tenido lugar en estos países, de los grandes desafíos de estos países, de manera que ejemplifica todos estos temas que va tratando pues con una realidad internacional, y esto yo creo que es una cuestión que por lo menos a mí me ha gustado mucho del libro. Por lo tanto, y resumiendo y terminando la entrada del blog de politicaymedios.net de hoy, yo diría que este libro te gustará, os gustará, si os gustan las explicaciones o estáis buscando una explicación de conjunto de fenómenos políticos, entonces este libro os va a gustar. Os va a gustar este libro también si os gusta recurrir al contexto internacional, como acabamos de decir, como factor que ejemplifica y que de alguna manera explica los fenómenos políticos. Si queréis recurrir a ejemplos más allá de vuestra comunidad de pertenencia que mejor conocéis, ¿sí? Y os gustará también si tenéis una visión moderada, moderada de la vida política. A mí me da la sensación de que el autor es bastante polite, es bastante comedido de sus explicaciones. Por lo tanto, si vosotros también lo sois, este libro os va a gustar. Por otra parte, probablemente no sea vuestro libro, el príncipe moderno de Pablo Simón no sea el libro que estáis buscando, si lo que sois, sois expertos en ciencia política, porque un poco lo que me pasó a mí se quedará corto en algunos temas superficial, en muchos temas de ciencia política, precisamente por ofrecer esta visión de conjunto, ¿sí? También tampoco será vuestro libro si sois expertos en ciencia política comparada, sociología comparada, en estudios comparados, porque probablemente aquí también, pues, el estudio de Pablo Simón, pues, sea bastante superficial, ¿no? Y tampoco será vuestro libro si tú, si vosotros, sois bastante radicales, en el sentido, pues, de tanto en derecha como en izquierda, si tenéis muy clara, si una visión, pues, más radical o más segura de los fenómenos políticos, esta visión tan pola y, como acabamos de decir del libro, quizá os deje un poco insatisfechos. Bueno, pues, hasta aquí nuestra crítica del libro del príncipe moderno de Pablo Simón. Recordad, si os ha resultado interesante, os podéis suscribir al blog, arriba a la derecha, tenéis un cajetín, colocáis vuestro correo electrónico y os llegan todas las novedades del blog y si accedéis a este vídeo directamente a través de YouTube, pues, todavía más fácil, le dais a suscribiros, a la campanita y no os perdéis ninguna de las actualizaciones del canal de YouTube de politicaymedios.net. Y nada más, como siempre os digo, salud y ciencia.